Mi vida no va a cambiar Saco la moto por el día A todos les caigo mal Pues siempre corro por la mía Quieren venir con piquete y no Tratar de bajarme la pauta y no Le toca que yo esté rankeado Bien exagerado que tenga money mujeres Quieren venir con piquete y no Bajarme la pauta que tengo y no Le toca que yo esté bien rankeado Bien exagerado que tenga money mujeres Me levanto en la mañana, me cigano y me perfumo Pásame ese blunt que hace tiempo que no fumo Consumo el humo que a ti te mare Quieren que te enseñe mi cuenta pa' que crea Llega en la cima sin subir la escalera Sumando, sumando mucho dinero a mi billetera A fuego por la carretera Ando borracho y sin licencia No va a dos cogerlas en la cima Yo tengo mi casa de un millón Deudas más de un millón Pero un millón de personas que me quieren Más de un millón en vehículos y artículos Que hacen pasar a mi competencia en ridículo Óyeme bien porque tengo los versículos Si no soy alto pero yo tengo grandes los dos tics Soy el nuevo testamento Un nuevo capítulo Ahora les toca a ustedes ser mis discípulos Quieren venir con piquete y no Tratar de bajarme la pauta y no Le choca que yo esté bien rankeado Que te vienes saquera aunque tenga money y mujeres Quieren venir con piquete y no Bajarme la pauta que tengo y no Le choca que yo esté rankeado Que te vienes saquera aunque tenga money y mujeres Salgo bien zafao por la como y la niuera Montao en el bebé quemando la carretera Con el aire en haya muerto en la pichadera Acarro el guía y me ciegan los llamas desde mi pulsera Casi siempre me para me da 40 tics Me le río en la cara el celo suena y suena Por eso ni lo juro paso y estos cabrones en la calle Siempre echando más lejos Salgo por la calle pisando a todos los losers Hasta el colar y tiene a los cámaras y su woofer Ya no repito tenis y ahora la uso de caja En casa tengo tantos bachis que parecen la Yamaha Mi vida no va a cambiar Saco el carro por el día Y a todos les caigo mal Pues siempre corro por las mías Quieren venir con piquete y no Vágarme la pauta que tengo y no Le choca que yo esté rankeado Bien exagerado que tenga money y mujeres Quieren venir con piquete y no Tratar de vagarme la pauta y no Le choca que yo esté bien rankeado Bien exagerado que tenga money y mujeres Salgo bien zafado Por la cum y la niuera 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 Bichas eras, mi porcera. Austin, La Mirage, El Imperio Nasa, Farruko Edition, musicólogo en Menes. Benny, Benny, y pa' los envidiosos, aquí están los dos, ponete más duro de esta pendeja. Farruko, Alcander, la madre. Juliana, mira a ver si pueden con este junte. Mucho dinero, pero con humildad. Alcander y Farruko, no te copie, papi.